Ese era, ese era Eres chiquita y bonita Así como eras, te quiero Pareces amaculita Basta de verme, es temero Ya no vivo de mi vida Ahora me vuelvo a la loma Y os quiero hacer caminar Que tú fueras paloma Ya no vivo de mi vida Ahora me vuelvo a la loma A esa joven me la llevo Nada que me cueste dinero Salud madre Cuando me guste este rancho Por eso seguido me iré Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Muchas gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!